De regreso voy a dar a Cuse algunas notas enviadas a nuestro panel informativo a los estudiantes de la escuela primaria Los Mártires del grado preescolar y primero. Mañana comienza la vacunación en la escuela secundaria básica Augusto César Sandino a partir de las 8 de la mañana. Firma la nota Yarisandra Tamayo, profesora de la escuela. Se le informa a los padres que tienen niños en el círculo infantil Mario Alarcón en los años de vida segundo, tercero y cuarto que mañana se va a realizar la vacunación en el propio círculo organizado de la siguiente manera segundo año de vida a las 8 de la mañana tercer año de vida a las 10 de la mañana y cuarto año de vida a las 11 de la mañana. Firma esta nota Yolanda Chávez López, directora del centro. Se le comunica a toda la familia de los niños del círculo o del Consejo Popular San Juan el Cristo repito, Consejo Popular San Juan el Cristo que la vacunación se efectuará en la escuela Guyen-Bantroy el día 22 miércoles en el horario de la mañana de 2 a 3 años y en el horario de la tarde de 4 a 5 años de edad. Estos niños son los del programa Educa a tu hijo informa la promotora del programa. Se informa a la familia de los niños y niñas del Consejo Jesús Menéndez que se realizará la vacunación para los niños de 2, 4 y 5 años en el seminternado Semillitas del Alba día 23 de septiembre los del área de Micro 5 y El Golfo día 24 Antonio Guiteras día 23 de septiembre en el círculo infantil El Mambicito ahí estarán las caobas y viviendas campesinas día 24 en el círculo infantil El Mambicito se vacunan los niños de Nuevo Bayamo y Jesús Menéndez en el círculo infantil Mario Alarcón el día 23 se vacunan los niños de Roberto Reyes y parte de Jesús Menéndez Avenida Fran País Avenida Felino Figueredo Calle Segunda Calle Tercera Camilo Cienfuegos firma esta nota Nelcy Aguilera la promotora de esa área gracias a todas estas personas que han hecho llegar estas notas a nuestro programa gracias a todos